¡Aplausos! 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 ¡Ahí voy, ahí voy! ¿Ya te vas? ¡Me sale loco! ¡Voy por agua! ¡Voy por agua! ¿Quieres agua? ¡Aplausos! 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 ¡Y ya hay enfrentamiento! ¡Erico, por parte del equipo de Sentinelas! ¡Recibe Leones! ¡Es jugador número veintiuno! ¡Primera oportunidad para Leones! ¡Es en la carrera por el centro! ¡Jugador número veintiuno! Una oportunidad para el equipo de León es un marco de lateral. Es la oportunidad. Siete yardas por avanzar. ¡Vamos! ¡Fácil! ¡Ven aquí! ¡Cuánto extra para el equipo! ¡Ven leones! ¡Va a ser incompleto! ¡Ven ahí! ¡Leones! ¡Ven así número 18! El equipo de Sentinelas. ¡Venera oportunidad para el equipo visitante! En el centro de una carrera por el centro. Segunda y largo para el equipo visitante. En el padre Jeff interceptado por el equipo de Leones. En el jugador número veintiuno y es anotación para el equipo de Leones. Tiene el punto extra. Normalmente el punto extra no es bueno. El equipo de Leones recibe jugador número dieciocho del equipo de sentinelas. Primera oportunidad para el equipo visitante de la captura del coreback. Segunda oportunidad para el equipo visitante. Rase. Completo jugador número treinta y nueve. Número oportunidad. Vamos a ver esta carrera por el centro. En el primer y diez. En el primer y diez. Primera oportunidad. Segunda y largo para el equipo visitante. En el pase incompleto. Tercera y largo para el equipo visitante. Este pase. Este pase. Largo y es incompleto. Cuarta oportunidad. Tiene la pasada de despeje. primera oportunidad. Mira oportunidad para el equipo de Leones. La carrera jugador número veintiuno por el centro. Segunda oportunidad. Dos yardas para avanzar. Viene la carrera jugador número dos. Hacia la banda izquierda. Tiene pointer y diez. La oportunidad de la carrera por el centro, la oportunidad de las yardas por avanzar, un pase incompleto. La oportunidad de la carrera por el centro, la oportunidad de las yardas por avanzar, un pase incompleto. La oportunidad de la carrera por el centro, la oportunidad de las yardas por avanzar, un pase incompleto. La oportunidad de la carrera por el centro, la oportunidad de las yardas por avanzar, un pase incompleto. Tercera oportunidad Hay un tiempo fuera Tercera oportunidad Tercera oportunidad Nuevamente una carrera Tercera oportunidad Hay un pase Interceptado Tercera oportunidad Para el equipo visitante Viene la carrera Jugador número 18 Tenemos primer Interceptado Tercera oportunidad Tercera justamente En bao' de tanto Tercera oportunidad Tercera oportunidad La segunda oportunidad es que ya las puedo avanzar. La segunda oportunidad es que ya las puedo avanzar. La segunda oportunidad es que ya las puedo avanzar. La primera oportunidad es que ya las puedo avanzar. La primera oportunidad es que ya las playlist bajo el largo, incompleto. Inicia la segunda mitad, el equipo de Leones, jugador número 3, el equipo de Seminelas. Inicia la oportunidad para el equipo de visitantes, el intento de una carrera, jugador número 3, la segunda oportunidad y es para avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar, hay una bola suelta. Tercera oportunidad, viene por avanzar, jugador número 3, la segunda oportunidad y es para avanzar en la carrera, jugador número 3, la segunda oportunidad y es para avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar, jugador número 3, la segunda oportunidad y es para avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar, jugador número 3, la segunda oportunidad y es para avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar, jugador número 3, la segunda oportunidad y es para avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar, jugador número 3, la segunda oportunidad y es para avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar, jugador número 3, la segunda oportunidad y es para avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar en la carrera del coreback. Tercera oportunidad, viene por avanzar en la carrera del coreback. Y la patada de este que recibe jugador número 21. Primera oportunidad para el equipo de Leones en el intento de una carrera y una bola suelta. Primera oportunidad para el equipo de Leones en el intento de una carrera y una bola suelta. Primera oportunidad para el equipo de Leones en el intento de una carrera y una bola suelta. Con el pase incompleto. Cuarta oportunidad viene la patada de este que recibe jugador número 3. Primera oportunidad para el equipo visitante. Primera oportunidad. En la segunda oportunidad, capturado el coreback. En la segunda oportunidad, viene el pase Ecuador número 18. En la segunda oportunidad, empieza para bajar. En la segunda oportunidad, viene el pase largo, incompleto, una oportunidad para avanzar. Y el pase ya es interceptado por Ecuador número 41. Primera oportunidad para el equipo de Leones, en la carrera hacia la banda derecha. Primera oportunidad. En la segunda oportunidad. En la segunda oportunidad. Es demasiado largo y es incompleto. Cuarta oportunidad. Tiene la patada de cheque. El jugador número 3. Cuarta oportunidad. La carrera jugador número 3. Segunda y largo para el equipo visitante. Un pase largo, un incompleto. Tiene la oportunidad. Tercer y largo para el equipo visitante. Nuevamente un pase al centro. Cuarta oportunidad. Tiene la oportunidad. Tiene el pase largo. Tiene el pase largo. Tiene el pase largo. Segunda oportunidad. Cuatro yardas por avanzar. Normalmente carrera por el centro. Tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad. Cuatro yardas por avanzar. Tiene la oportunidad. Cuarta y largo para el equipo de leones. Tiene la patada de cheque. Hay un de safety para el equipo de sentinelas, el equipo de leones, el jugador número 3 del equipo de sentinelas. La primera oportunidad, el equipo de sentinelas, el equipo de sentinelas. El equipo de sentinelas, el equipo de sentinelas, el equipo de sentinelas. El pase completo y es anotación para el equipo visitante. Tiene punto extra, incompleto, el equipo de cintinelas tiene una apagada corta. Tiene punto extra, incompleto, el equipo de leones. Tiene punto extra, incompleto, el equipo de cintinelas tiene una apagada corta. Tiene punto extra, incompleto, el equipo de cintinelas tiene una apagada corta. ¡Alevar! 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 ¡No! 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 ¡La suban! ¡Gracias! ¡Gracias!